Una extraordinaria cobertura de la muerte de la indígena Ernestina Asensio en la Sierra de Zongolica. Recordemos que ese fue el primer caso en el que el ejército mexicano se ve involucrado directamente en un asunto de grave violación a los derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón. Enrique Galván Ochoa, buenos días y bienvenido. Buen lunes. Buen lunes. Muy buenos días, Carmen. Amigas y amigos, todavía no termina de confeccionarse la legislación complementaria de la reforma energética, faltan las leyes secundarias y ya tenemos un fraude enorme en Pemex, el primer fraude post-reforma. Según la información disponible hasta el momento, no parece que haya sido afectado el patrimonio de Pemex, sino que se usó a Pemex para cometer un presunto fraude contra el banco Banamix. Un fraude de 360 millones de dólares, aproximadamente unos 4.700 millones de pesos. Igual que en el caso Walmart, otro expediente de corrupción que escaló al escenario internacional, los mexicanos tal vez no nos hubiéramos enterado de la magnitud del suceso si no es porque el asunto repercutió en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Una empresa, un importante proveedor de Pemex, cuyo nombre es Oceanografía, obtuvo un préstamo de 585 millones de dólares de Banamex. Pemex pidió como garantía documentos, supuestos contratos que había firmado con Pemex. Pemex en su momento le pagaría a Oceanografía y Oceanografía pagaría a Banamex. Es un esquema normal, un crédito puente, este tipo de operaciones las realizan todos los bancos, todos los días, excepto que en este caso, supuestamente, hubo falsificación de los documentos que servían como garantía. Supuestamente se llevaron al baile con más de 300 millones de dólares a Banamex. Ya intervino la PGR, la compañía está intervenida, no se ha informado si hay detenidos. Y probablemente nunca detengan a nadie porque hay personajes muy importantes relacionados con este expediente. Les diré de quién se trata. Pero antes, una pregunta resulta inevitable. ¿Por qué, si son personajes influyentes, poderosos, no se le echó tierra al asunto a tiempo? ¿Por qué no se cuartificó? ¿Por qué no se arregló entre cuates? La cuatificación es un procedimiento extrajudicial frecuente. ¿Cuatificación? Cuando se arregla entre cuates el asunto. Un procedimiento extrajudicial, por dicho, ¿no? Antes de que llegue al tribunal, decía. O sea, la cuatificación. Exactamente. Es que se complicó, Carmen. Intervino la Securities and Exchange Commission, la comisión federal que reguló la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Está investigando a Citibank, como dueño que es de Banamex, porque el supuesto fraude afecta los intereses de los accionistas. Y con esta presión encima, el jefe ejecutivo de Citibank, Mike Corbett, está investigando los términos del préstamo que dieron sus empleados, los directivos de Banamex en México. Dice Corbett que se trata de un crimen despreciable. Según la versión del diario Financial Times, las áreas potenciales de investigación van desde problemas en los reportes de los empleados hasta fraude contable y cohecho. Seguramente, en este momento, nos están escuchando millares de empresarios en toda la república. Saben que un préstamo de tanto dinero no es de los que se consiguen en la sucursal del Banco de la Colonia. Las solicitudes pasan por varios filtros, pasan por el comité de expertos que integra los créditos y a veces inclusive por el consejo de administración. El director general del grupo financiero Banamex es Javier Arribunaga. Años atrás, como funcionario de FOBA Pro, le tocó el rescate multimillonario de Banamex. Pero esa es otra narrativa. Los personajes de este drama son el accionista principal de Oceanografía, llamado Yáñez Osuna. Uno de los empresarios favoritos de los gobiernos panistas, se le relaciona con los hermanos Riviesca, los hijos de Marta Zagún. Y con Vicente Fox, también se le relaciona con César Nava, exsecretario privado de Felipe Calderón, que fue quien supuestamente le abrió las puertas de Pemex cuando fue abogado de la par estatal. Inclusive se le relaciona con Gustavo Madero. Circula una foto en las redes sociales en las que se le ve a bordo de un jet de oceanografía. Al parecer se lo prestaron para su campaña, ahora que quiere reelegirse como presidente del pan. Falta conocer el nombre o los nombres de los directivos de Banamex que autorizaron el préstamo y también de los funcionarios de Pemex que pudieran estar involucrados. Vuelta la página, pero le ponemos una marquita para volver más tarde. El asunto apenas comienza. El fin de semana subieron los precios de la gasolina y el diésel y también del gas doméstico. El tanque de 20 kilos subió a 256 pesos 60 centavos. En vez de bajar el precio del gas, como dicen los anuncios de la promesa gubernamental, en vez de bajar, subió. El salario mínimo costaba 97 pesos el año 2000 al comienzo del panismo. Ha subido desde entonces 164 por ciento. Comparativamente el salario mínimo el año 2000 era de 37 pesos 90 centavos y hoy es de 64, 76. En otras palabras, el salario ha subido 71 por ciento y el gas 164 por ciento. Ni quién lo alcanza. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y buenos días. Un abrazo.